Consejos para prevenir el robo de automóviles Hola, soy el oficial Guillermo Canales de la Unidad de Enlace Latino del Departamento de Policía Metropolitana. El día de hoy me gustaría compartir alguna información sobre el robo de automóviles. El robo de automóviles puede ser un delito de oportunidad. Existen individuos que se aprovechan de comportamientos que derivan en oportunidades para robar su automóvil, pero hay algunas cosas que usted puede hacer para reducir la probabilidad de convertirse en su próxima víctima. Nunca deje su vehículo desatendido cuando esté el automóvil encendido por ningún periodo de tiempo. Siempre ponga segura las puertas y cierre las ventanas cuando esté lejos de su automóvil. Nunca deje una llave de repuesto o copia dentro de su automóvil. De ser posible, estacione su vehículo en un lugar bien iluminado. Siga ser víctima de un robo de automóvil. Marque el 911 para que podamos despachar unidades a su ubicación. Sería muy útil que guardara una copia de la tarjeta de circulación en su cartera, billetera o en su bolso. Por favor, comparte esta información con sus vecinos, invitados y trabajadores que contrate. Gracias por permitirnos ayudarle. Y recuerde, el Departamento de Policía Metropolitana está aquí para ayudarle. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!